Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán, comunicó vía redes sociales que la entidad será sede de la primera sesión plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Esta primera sesión de la zona occidente tendrá lugar el próximo 29 de marzo, motivo por el que el titular sostuvo una reunión con integrantes del Gabinete Estatal para afinar detalles. Además, enfatizó que esta designación es un reconocimiento al trabajo de su administración en conjunto con la sociedad a fin de garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, así como lograr la reinserción social. Me reuní con autoridades de la arroba o un señor oficial esta tarde para revisar el plan para ampliar su cobertura en todo el estado. Quiero que cada vez más jóvenes tengan oportunidad de prepararse y trabajando en equipo lo vamos a lograr. pic.twitter.com barra urb.m9knm, silvano aureoles, arroba silvano. A. Mar, 7, 2019 en su compromiso con la población michoacana, Aureoles externó que el bienestar de las y los michoacanos siempre será su prioridad. Asimismo, comunicó su reunión con autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para revisar el plan para ampliar su cobertura en todo el estado, a lo que agregó que su trabajo es porque cada vez más jóvenes tengan oportunidad de una educación de calidad. Por otro lado, el mandatario manifestó estar de acuerdo con la postura de Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, quien expresó a través de redes sociales su inconformidad sobre las manifestaciones frente a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Coincido con la postura que toma hoy arroba Alito Moreno. Ya era hora de parar la confrontación y desacreditación, éstas no conducen a relaciones de respeto y diálogo. Hoy nuestro país necesita hacer llamados a la conciliación, a trabajar en equipo para seguir creciendo. A. Mart. 6. 2019. Moreno determinó que los gobernadores no pertenecientes al movimiento Regeneración Nacional Morena, no permitirán la desacreditación de su parte con los constantes abucheos orquestados por grupos simpatizantes de Morena. En respuesta, Aureoles externó que, en alineación con Moreno, es necesario detener la confrontación y desacreditación, y dar pie al diálogo abierto para lograr relaciones de respeto, de forma que hizo un llamado a la conciliación y al trabajo en equipo para seguir creciendo. Con información de las cuentas oficiales de Twitter de Silvano Aureoles y Alejandro Moreno, foto tomada de la cuenta oficial de Twitter de Silvano Aureoles, anímate a comentar. ¡Queremos saber tu opinión! ¡Comentarios Powered by Facebook!